La Academia de RocketDick es un proyecto creado para vosotros, tanto para mejorar en todos los conceptos y mecánicas de RocketDick como para crear un punto de encuentro de unión de la comunidad hispanohablante, para crear torneos, tradear, buscar gente para jugar, estar al día de cualquier novedad del juego, ido y competitivo y mucho más. Tenéis el enlace del servidor del Discord abajo en la descripción y os esperamos a que os unáis. Bueno, vamos a explicaros cómo hacer el hubflip en tecua y ratón. Recordaros que también tenéis en otro apartado de la Academia cómo hacer el hubflip en mando explicado por Torres. Los pasos a seguir son los mismos, pero los controles no son los mismos, así que os recomiendo, si sois de mando, miraros el otro tutorial. Bueno, el hubflip es una de las mecánicas más básicas y más importantes de todo RocketDick. Te permite girar el coche 180 grados de la manera más rápida posible y es usada en prácticamente todos los rangos, así que es muy importante dominar dicha mecánica. Y os he dividido el hubflip en tres sencillos pasos. El primer paso, y el más sencillo de todos, es tan fácil como hacer un backflip. Así de simple. Segundo paso, que es una mecánica que si no sabéis cómo funciona, os lo he explicado previamente, pero básicamente es cancelar el flip. ¿Cómo se cancela el flip? Lo tenéis explicado en otro vídeo, pero aquí os lo explico rápidamente. Pulsar la tecla contraria hacia donde queréis cancelar el flip. Es decir, si hacéis un backflip, os estáis usando la S para cancelar el flip, la S a W y lo mantenéis. Importante no dejar de mantenerlo cuando se está haciendo el flip, porque si no, no se va a cancelar. Así que quedaría haciendo solo los primeros dos pasos, tal que así. Y finalmente, el tercer y último paso, que la gente no termina de dominarlo, es usar el iRoll. Hay mucha gente que usa el iRoll left, el iRoll right, el libre. Creo que se puede hacer con... Bueno, creo no. Afirmo que se puede hacer con todos, pero en mi caso yo uso el iRoll libre. Que lo tengo pindeado en el shift. Así que, si juntamos los tres pasos, termina tal que así. Backflip, cancelar el flip pulsando la S, pulsando la W y finalmente el iRoll hacia un lado. El lado más óptimo que veáis para girar, pulsando la D o la A. Así que, así de fácil es hacer un half flip. Creo que es muy importante que dominéis dicha mecánica, porque es de las más básicas de Rocket League, como he comentado. Y de las más sutiles. Esa manera más efectiva y más óptima y más rápida de darse la vuelta. Imaginaros que os viene un balón hacia vuestra portería y estáis de espaldas. Simplemente hacéis half flip y ya estáis posicionados perfectamente para defender. Así que, espero que os haya servido y os haya ayudado. Bueno chavales, os voy a enseñar cómo hacer el half flip. Es una mecánica muy básica en cuanto a movimiento óptimo en el campo. Y pues bueno, básicamente, para lo que sirve el half flip. Imaginaos que llegáis aquí a una jugada y estáis de espaldas al balón. Pues básicamente, os ponéis de frente. Es básicamente para lo que se usa o para rotar más rápido. Por ejemplo, sois del equipo azul, estáis en el equipo naranja aquí en el campo y rotáis ya. Pues entonces, ¿cómo se hace esto? Esto básicamente es una secuencia de movimientos que tenéis que aprender. El primero, esto es una tontería. Pero bueno, lo digo por si me está viendo alguien que acaba de empezar el juego. Pues bueno, tenemos que aprender a hacer un flip. Para atrás, de normal. También se puede hacer el half flip hacia adelante, pero eso es más secundario. Entonces, hacer un flip para atrás es muy sencillo. El joystick hacia atrás y doble X. Rápido. O hacer un flip para atrás. Lo siguiente que hay que hacer, hay que cancelar el flip. ¿Cómo se cancela el flip? Básicamente, si hacemos un flip para adelante, yo tiro el joystick para atrás. Se queda así. ¿Qué pasa? Que yo lo quiero hacer para atrás. Entonces, cuando hago un flip para atrás, echo el joystick para adelante. Y se queda así, planchado el coche. Entonces, ¿qué seguiría? Básicamente, tenéis que, a mi gusto, deberíais de poneros el rodar hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí, ¿vale? Yo lo tengo en el joystick, ¿vale? Esto es para hacerlo muy rápido y es bastante útil. Yo tengo el rodar hacia la derecha, ¿vale? En el L3, que es el joystick izquierda. Ahora, ¿qué pasa? Que este control, ¿vale? Básicamente, lo tengo en el L3. ¿Por qué? Porque yo, cuando pulso el L3, ¿vale? Giro hacia la derecha en el aire. Entonces, yo el half flip lo hago solo con un botón. Básicamente, que es el joystick, ¿vale? Entonces, cancelo el flip y pulso el joystick, ¿vale? Básicamente. ¿Vale? Y se hace el half flip. Esto os lo podéis poner tanto en el L1 como en el R1, el que os dé la gana, ¿vale? Pero yo lo tengo en el joystick porque para mí es mucho más sencillo y, bueno, llegas antes, ¿no? A lo que es el botón, básicamente. No tienes que estar pendiente de pulsar varios botones a la vez. Solo tienes que pulsar la doble X y el joystick. Y ya está. Lo haces fácil, ¿vale? Entonces, esto requiere muchísima práctica porque a la primera y a la segunda no va a salir. Ya os lo digo, ¿vale? Pues de normal, tarda un poquillo en salir y tardáis en practicarlo y en mejorarlo bastante, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto, mientras más pronto lo masterizáis, lo perfeccionáis, más os va a servir y mejor os va a salir, obviamente, en partidos. Y, por lo tanto, vais a subir más de rango o, bueno, al menos vais a poder hacer algo nuevo, ¿no? Y algo bastante importante como es esta mecánica, ¿vale? Así que, pues bueno, espero que se haya quedado claro, ¿no? Todos los pasos que hay que seguir, tanto hacer el flip hacia atrás como cancelarlo, como después darle al joystick, ¿vale? O al botón que queráis de rodar en el aire. Y, pues bueno, espero que os haya gustado y nos vemos.